Si existe, el primer tequila negro del mundo es un añejo solera. Ustedes habrán probado el blanco, el plata, el reposado, el añejo, el extrañejo, pero nunca han probado el negro. El negro es Primis Dibiraki, es una patente que tenemos para bebidas alcohólicas de color negro. El sabor no se parece en nada a lo que existe en el mercado, ni al blanco, ni al reposado, ni a nada, ni al cristalino, ni al cristalino añejo. Esto es excepcional. Este es el elixir que contiene la botella que voy a presentar de 5 millones de dólares la segunda semana. El autor de la patente es mi socio, Hugo Llerenas. El autor de la botella es su servidor, Fernando Altamirano o Paolo Dibiraki. Es algo excepcional. Cata de olfato es impresionante, se deja sentir la ciruela, la madera, se deja sentir el agave. Es muy importante, un tequila que no se deja sentir la parte frutal, la parte de la tierra, la parte del agua, la parte del sol inclusive, del tequila, no es un buen tequila. Este está a 55 grados, 55 grados de alcohol volumen y no se siente. Y en boca, en boca nunca han probado algo así, nunca, porque no se parece a nada. Es un proceso especial desde el autoclave, como se posee el agave, hasta cómo se añeja, cómo se procesa el tequila. Excepcional, el primer tequila del mundo, Primis Dibiraki, la presentación será la segunda semana de noviembre. La botella que contiene este elixir está evaluada en 5 millones de dólares. Y sí, sí habrá tequila negro para que las personas lo puedan comprar. En una edición limitada de micro lotes, solamente 150 botellas al año. Y ya les estaré informando en este canal de todas las novedades. A partir de enero vamos a tener programas semanales de la instrucción del tequila. Y yo me iré adelantando antes de enero, obviamente, para irlas presentando todas las ganas de tequila de Primis Dibiraki. La deconstrucción y la evolución, por no decir la revolución del tequila en el mundo. Primis Dibiraki. Salud.